Noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, en un momento le tendré aquí en las noticias todo lo relacionado con la extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, hacia los Estados Unidos. Pero vamos a iniciar con lo que ha ocurrido aquí en la zona metropolitana de Monterrey, lo que ha venido sucediendo en las últimas horas, un día después de la tragedia que nos ha marcado, que nos ha marcado para siempre, sin lugar a dudas, aquí en el estado de Nuevo León. Hace unos instantes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó un recorrido por dos hospitales. Primero en el hospital universitario, después en un hospital privado al sur de Monterrey, para visitar a los familiares de las personas que permanecen internadas en estos dos hospitales, a raíz de las lesiones que sufrieron en los dramáticos acontecimientos de ayer por la mañana. Esto acaba de decir el presidente Peña Nieto hace unos minutos. La razón de estar hoy aquí, y obviamente no deseaban que estuvieran aquí en los medios, pero al final de cuentas se enteraron, no es más que acompañar realmente a las familias de quienes están hoy lesionados a partir de este hecho tan trágico que ha conmovido a toda la sociedad mexicana. Y sin duda, pues nos ha llamado a la reflexión, nos ha llamado a que no perdamos de vista nuestros valores familiares y estemos muy pendientes de nuestros hijos. Esto es un hecho trágico, repito, que ha consternado a toda la sociedad mexicana. Y hoy me ha personado aquí como presidente de la República para expresar a las familias de quienes están lesionados, de Ana Cecilia, de Luis Fernando y de la maestra Cecilia Cristina, pues nuestra solidaridad también de expresarles que los institutos de salud del gobierno están a su disposición y a sus órdenes. Hoy están recibiendo una atención médica especializada y de así requerirse, que esperamos no sea el caso, pero de así requerirse una atención más especializada, los institutos de salud de la Secretaría de Salud están a sus órdenes. He tenido oportunidad tanto de visitar a los pacientes, de ver su estado de evolución, de enterarme por los médicos que a estas horas es una evolución satisfactoria y serán ellos quienes solamente están dando a conocer el diagnóstico médico y la evolución que tengan los pacientes, y sobre todo de saludar a sus familiares, a los padres, de acompañarles en este momento de pena y de dolor y de expresarles toda nuestra solidaridad. Esa es la razón y el motivo de mi visita hoy aquí a Monterrey y pues a través de ustedes también dejar constancia a toda la sociedad neolionesa de nuestra mayor solidaridad, porque este hecho no sólo ha conmovido a la sociedad de esta entidad, sino es un hecho que ha conmovido a todas las familias de toda la sociedad mexicana. Nuestra mayor solidaridad y que este sea un hecho que realmente nos convoque, repito, a la reflexión y sobre todo a que todos velemos por lo más importante que son nuestros hijos, a estar muy pendientes de nuestros hijos, es lo más importante. Muchas gracias. Bien, pues eso acaba de decir el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en un hospital privado al sur de la ciudad de Monterrey. Minutos antes, el presidente estuvo en el hospital universitario, donde hasta este momento permanecen graves la maestra, así como uno de los jóvenes estudiantes del Colegio Americano del Noreste.